Bienvenidos a Sonic Frontiers, el mejor Sonic porque me lo regaló mi novia. Hoy vamos a hablar de Sonic Frontiers. Sí, ese Sonic que supuestamente es una decepción para muchos, un buen juego para otros y una obra de arte para otros. Y no, no estoy mintiendo, es algo extraño. Si vais a Metacritic vais a ver que los análisis de la prensa les suelen dar un 7 y poco, una nota amarilla, como se suele decir. Mientras que la gente le suele dar una nota bastante positiva dentro de lo que cabe. Un 8,4 de los usuarios, no está nada mal. Un 8 es una muy buena nota para un juego, obviamente no llega a un 9, pero es una gran nota para un juego que supuestamente es una decepción, que es un demo de Unreal Engine, como muchos han dicho, y también para un juego que supuestamente es decepcionante. Pero vamos a hablar de Sonic Frontiers de manera clara y concisa. Para empezar, tenemos un 95% de las 6.000 reseñas de los usuarios positivas. Obviamente hay alguna negativa, pero un 5% me parece muy poquito para un juego que acaba de salir, que tenía mucho hype y que tiene muchos haters también, porque Sonic es un juego que ha sido mucho más criticado que Mario. Si sale un juego de Mario mal, es muy probable que reciba menos críticas que un Sonic, ya que la gente está como que más cansada de los últimos juegos de Sonic, que la verdad no han sido los mejores. Pese a que a mí, por ejemplo, Forces me gustó, me parece un juego que es normalito. Un 7, como mucho 8, si te quieres venir arriba. Pero realmente son juegos bastante normalitos. Ahora bien, ¿qué es Sonic Frontiers? Como estaréis viendo los gameplays, y como habéis visto ya en mil sitios, ya que el juego lo traigo súper tarde, Sonic Frontiers es un Sonic Unreal Engine 5 con mundo abierto y con cosas muy positivas y muy negativas. He estado comparando análisis, he estado viendo un poquito de vídeos, he estado jugándolo yo, y mi conclusión final es que Sonic Frontiers es el Sonic oscuro que todos necesitábamos, pero nadie había pedido. Que se puede catalogar como un juego arcade, dinámico y rápido, que se diferencia de Mario por eso, por su velocidad, o un juego adulto que intenta ser su propia marca con esa velocidad, con ese frenetismo y con esas mecánicas tan características que tiene Sonic. Entonces, nunca se consiguió un punto intermedio, un punto interesante de Sonic en el que realmente esté a un nivel de, por ejemplo, un Mario Galaxy o un Mario de alta calidad que es comprado por millones de personas. Ya que o los juegos clásicos eran iguales que los clásicos y no destacaban demasiado, o los juegos que intentaban modernizarse, pues acababan siendo, pues, juegos un poquito simplistas, ambiciosos y que realmente tenían algunos defectos, algunas cosas que hacían que fueran juegos que no pasasen del 7. Que ojo, no está nada mal, son notas muy buenas, son juegos interesantes y divertidos, pero no son juegos como los que pueden ser Zelda, Mario o juegos de ese estilo, que dentro de su género, pues, destaca muchísimo y son juegos que se compran en masa y que incluso pueden aspirar a ser los juegos del año. Obviamente Sonic no aspira a eso, pero sí aspira a ser un buen Sonic y se aspira a meterse dentro del mundo abierto. Sonic tiene el mundo abierto, que va desbloqueando con el tiempo, un montón de habilidades, un montón de combos, unos gráficos muy bonitos, un Real Engine 5 con muy buenas mecánicas y se siente un juego fresco y dinámico. Las mecánicas sí es cierto que la cámara a veces te juega una mala pasada, pero sinceramente es de los juegos de Sonic que menos he sufrido eso y es algo que se agradece muchísimo. Como puntos positivos y negativos, así para empezar, podríamos hablar de los puntos positivos, ¿no? Una narrativa buena, interesante, yo lo que he jugado hasta ahora me ha encantado, me parece una narrativa adulta, buen doblaje, muy buenos enemigos, mapa precioso y también un escenario importante para la historia. Me parece que es una muy buena narrativa, no voy a decir que es la mejor, ni que es una obra de arte, que esto ya daría para un vídeo aparte, pero la narrativa en Sonic Frontiers es bastante buena y adulta en algunos puntos. El control de Sonic es cierto que no es el mejor y que puedes mejorar algunas cosas, que siempre se pueden mejorar con alguna utilización, pero es divertido y se mueve muy bien. Hay cosas constantemente, hay un montón de coleccionables, hay mil sitios que explorar, mil enemigos diferentes, hay nuevas maneras de derrotarlos, hay mil trampolines y sitios donde conseguir coleccionables y cosas, y a mí eso me encanta. Me encanta que sea un juego de mundo abierto, donde juego como Sonic, donde tengo la velocidad, donde tengo el control, donde tengo niveles cerrados también, que están bastante divertidos, y donde tengo una propia historia que continuara. Esto hace que el juego sea extremadamente divertido, o sea, hay misiones de todo tipo, los bosses son súper disfrutables, el escenario es enorme y la verdad creo que es poco. Podría ser un escenario, un mapa como el de The Witcher 3, y me parecería poco porque es súper disfrutable a la hora de explorarlo, hacer puzzles y recorrer el mapa, no solo haciendo puzzles y corriendo y demás, sino derrotando enemigos. El diseño de las fases está bien, tanto el diseño de fases como de muchos bosses. Como puntos negativos, diría que siento que son cortos los niveles del ciberespacio. Están bien, son niveles veloces, son niveles de Sonic. Algunos puzzles se sienten simples o fáciles, algo que a mí no me molesta, porque no quiero que sea un juego de puzzles, pero sí que es cierto que puedes intentar aumentar la dificultad o probar a hacer una rejugabilidad con más dificultad del propio puzzle. Y por último, para mí, esto sinceramente es opinión personal, pero es lo que he visto, el mapa se siente un poco vacío. Hay mil cosas que hacer, hay mil coleccionables, los gráficos yo creo que están bien, aunque sí que se puede mejorar un poquito, intentar ser un poco más ambicioso, aunque hay muchas cosas en la pantalla. Pero siento que el mapa a veces es un poquito, vamos a decir, un poquito vacío, ¿no? Como que estás viendo un campo verde enorme, pero le faltan cosas, sientes que le falta algo, sientes que está vacío, que todo es un NPC, y no se siente tan realista en ese sentido. La distancia con Sonic a la hora de jugar con él, pues hace que Sonic sea muy pequeñito, lo cual está muy bien para enfrentarse a un enemigo muy grande, pero a la hora de explorar, pues yo prefiero que puedas verlo un poquito más cerca. Pero son cositas sin importancia, así que esta es mi opinión general en contextos básicos de Sonic Frontiers. Y por lo general, Sonic Frontiers es uno de los mejores juegos que ha salido de Sonic de los últimos 10 años o más. Pese a todo, hay que ser objetivos y tener en cuenta que el juego tiene defectos técnicos. Visualmente se ve un poco vacío, debería ser mejor y tener más texturas en algunos puntos. El pop-in es muy molesto. A veces es siempre un juego que mecánicamente es muy lineal y debería tener un poquito más de libertad a la hora de movimiento, pese a que es una de las cosas que más me gusta del juego y muchos más defectos técnicos que tiene el videojuego. Aparte de que es un videojuego vendido como AAA cuando mucha gente considera que es un demo de Unreal Engine 5. Si bien es cierto que el juego está a un gran nivel y es un inicio de cambios en la saga de Sonic muy muy buenos, pero con sus puntos buenos y sus puntos malos me parece un gran juego de Sonic, objetivamente. Pese a que mucha gente lo considera un demo, pese a que tiene muchos haters y pese a que para mucha gente no supera el 7, para mí es un gran juego de Sonic. El real resurgir de Sonic que llevábamos esperando muchos años, porque tenemos que tener en cuenta que los últimos juegos de Sonic han sido juegos que han tenido sus más y sus menos, pero que han sido hacia abajo. Como os iba diciendo, vamos a hablar de los últimos 10 años. Realmente la saga de Sonic empezó en 2010 con varios juegos, incluyendo juegos de Nintendo DS. A mayores tuvo Sonic The Hedgehog 2, pero vamos a hablar de los juegos de plataformas, como por ejemplo el Freeriders Kinect, que tiene una nota de un 5 de media. Y Sonic Colors fue uno de los grandes juegos que sí salió en 2010, uno de los grandes juegos de Sonic para Wii y Nintendo DS. El último gran buen Sonic, que realmente se consagraba como un verdadero buen juego. Luego teníamos Sonic Generations, que tampoco me parecía malo, creo que de hecho me parece inferior a este, pero sí que es cierto que es muy disfrutable y tiene las dos partes, el Sonic Speedy y el Sonic Clásico. Luego tenemos Sonic CD, que no está nada mal, aunque es un clásico de Mega CD en versión digital, así que bueno, es un clásico. Luego volvemos a tener un montón de juegos arcade, que no voy a mencionar, pero que son buenos, pero basados en juegos antiguos y arcade de la época dorada de Sonic. Y en 2012, Sonic Adventures 2 HD. Realmente Sonic Adventure 2 sí fue un gran juego también, uno de los juegos a considerar para jugar. Sonic Lost World, para mí un bajón bastante grande con respecto a los juegos de Sonic. Si bien es cierto que es un juego divertido y que tampoco es horrible, es un juego que es un 6 o un 7, un juego que es olvidable en muchos puntos, al igual que la mayoría de juegos que salían después, como por ejemplo el Sonic Jump Fever, que ni siquiera es conocido. Aquí tenemos tres juegos de Android que apenas superan el 5 de nota, Sonic Boom de 3DS, Sonic Boom el extenso de Lyric con un 4 de nota y más juegos de móvil. Y tenemos que llegar a 2017, fijaos si han pasado años, para tener un juego realmente decente, basado también en juegos clásicos, como es Sonic Mania, un gran juego basado en juegos clásicos. Lo que nosotros queremos, o al menos lo que yo quiero en esta saga de Sonic, es que se reinvente, que realmente sea actual a sus tiempos y que nos basemos en el Sonic rápido, el Sonic speedy, el rápido y furioso que tanto hemos disfrutado, como por ejemplo Sonic Forces, que para mí es un juego que sí supera una nota de un 6 y 7, creo que es un juego bastante bueno en muchos puntos, pero para la gente fue una decepción, es cierto que siento que fue muy poco ambicioso, no llegó a mucho. Yo lo disfruté, yo lo jugué y me gustó mucho Sonic Forces, pero hay que admitir que el juego tampoco es una obra de arte y tampoco destaca por encima de los juegos que os había dicho anteriormente, que estamos hablando de los últimos 10 años, que solo destaca el Colors y el Generations, que realmente son los dos mejores juegos de Sonic de los últimos 10 años. Luego tendríamos Sonic Mania Plus y luego tendríamos juegos de deportes de Switch, que incluye Mario y Sonic en mis juegos oínticos, pero estos no los quiero ni siquiera comprar. Luego tendríamos el Sonic Colors Ultimate, que es lo mismo, Sonic Colors Ultimate para Switch y PC, los juegos de Sonic de carreras, que estos sí que son buenos, pero tampoco son nada del otro mundo, y por último Sonic Origins, quieras que no, no está mal, pero no deja de ser basado en los clásicos. Y Frontiers, siento que junto a Forces fue otro intento de revivir a Sonic, un intento que si bien tiene mejoras y si bien tiene cosas a pulir y a mejorar, es un gran intento. Sonic Forces también lo intentó, fue una fórmula muy divertida, a mí me gustó mucho Forces, la verdad que lo disfruté, pero siento que era un juego muy cortito, muy poco ambicioso, muy limitado, y en este caso Sonic Frontiers, es cierto que también es limitado en algunas cosas, pero es un juego más ambicioso, que apunta a que la saga de Sonic va a ir hacia arriba y va a ir a lo mejor, y esperemos que así sea, chicos. Me tiro esto, y ahora viene la música. Toma. Justo. Esto no lo puedo omitir, pero... Vamos. Cuando escuches la música vas a... Ya está. Vas a decir... Hoy salen tres. Hoy tres. Menos. Soy una puta. No me jodas la vida, hijo de puta. Yes. No me jodas la vida, No me jodas. vamos, mi amor vamos, mi amor 732, lo hago, lo hago, lo hago vamos Gigantour Que buen boss Que grande que sos Ay que buen boss Ah va a ser super epic la verdad Le doy un 9 a esto eh 9 a este puto boss Ahora si Super Sonic What the fuck Que dices Sonic no recibe daños pero perderá a Reins a medida que lucha Ya encantó Dios mío Que puta canción Dios Dios Vamos Ya está No 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 ¿Qué?